¿Quieres aprender a utilizar Calendly? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te lo vamos a explicar paso por paso para que aprendas cómo utilizarlo y para que puedas desenvolverte tú mismo o tú misma utilizando la plataforma. Por eso, como estáis viendo en mi pantalla, tengo dos pestañas abiertas, ¿vale? Una con Calendly y la otra con mi Gmail. Luego vamos a acceder al Google Calendar para ver cómo ahí se ven plasmados los eventos, etcétera. Por cierto, te recuerdo que en el video tutorial anterior te enseñé cómo sincronizar Calendly con Google Calendar. Te dejo el tutorial aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo. Es muy simple y muy sencillo. De esta manera, podrás tener sincronizados ambos calendarios, los eventos que salgan en Calendly te aparecerán en Google Calendar y viceversa. Bueno, pues esto es lo que nos sale a nosotros por defecto cuando iniciamos la plataforma. Ya tenemos registrada nuestra cuenta, ¿vale? En este caso con mi nombre. Y vamos a ir paso por paso. Lo primero de todo es ajustar en este caso la configuración. Para eso nos vamos a la parte de cuenta. Nos vamos a ir a la parte de ajustes de cuenta. Lo voy a abrir en una pestaña nueva para que lo veáis vosotros perfectamente. Y aquí vemos diferentes secciones a la izquierda. Perfil, marca, enlace, números de teléfono, inicios de sesión, y configuración de cookies. En este caso, el nombre, vamos a tener que poner nuestro nombre, y un mensaje de bienvenida. Por eso voy a hacer uno inmediatamente. Obviamente, tu mensaje tiene que ir enfocado al servicio que tú vas a ofrecer o al tipo de eventos que vas a organizar. Pero en este caso voy a poner algo sencillo. Como por ejemplo, hola, bienvenido doctor tutoriales, estoy aquí para resolver tus dudas sobre los tutoriales online, postdata, suscríbete. Me parece un mensaje bueno, por cierto, suscríbete si aún no lo estás, y básicamente es el mensaje que nosotros queremos lanzar a esa persona cuando entra a nuestro el idioma, en este caso español, formato de fecha, día, mes, y año, y en este caso pones tu zona horaria en la que tú estás residiendo, le das a guardar cambios, y estos cambios se te guardarán, ¿vale? Luego, la parte de marca, en este caso, puedes poner el logo de la marca, yo pondré el logo de doctor tutoriales más adelante, en este video tutorial, tampoco quiero abarcar mucho de tu tiempo, el enlace, básicamente, es el enlace que vas a utilizar para compartir tu yo he puesto doctor barra baja tutoriales, me parece interesante ponerlo así, también puedo poner doctor tutoriales, ponerlo como vosotros queráis, está disponible, guardas los cambios, y ya está. Y la parte de número de teléfonos, inicio de sesión, no voy a ir porque obviamente son datos personales, pero básicamente puedes configurar la IP y también puedes configurar el número de teléfono asociado a tu cuenta. Lo siguiente que quiero decir, vámonos a la parte de inicio y vamos a cerrar las otras pestañas extra que hemos abierto, es la parte de disponibilidad. En este caso, para irnos a disponibilidad, en el menú de arriba, hacemos clic, y aquí vamos a elegir la disponibilidad en la que nosotros vamos a ofrecer los servicios, o básicamente, los momentos en los que nosotros vamos a querer tener esas reuniones, ya que, evidentemente, no vamos a estar disponibles a todas horas del día o todos los días de la semana. Habrá momentos en los que estemos haciendo otras cosas, etcétera. Bueno, pues, aquí es donde nosotros vamos a especificar eso. Evidentemente, esto lo tenemos que hacer antes de lanzar cualquier tipo de evento o cualquier tipo de link, que es súper importante esto. En este caso, yo, por ejemplo, no trabajo ni domingos ni sábados, ¿vale? Puedo trabajar de lunes a viernes, y viernes también lo voy a quitar. Y en este caso, bueno, quiero tener reuniones desde las, a lo mejor, cinco de la tarde hasta las nueve, ¿vale? Vamos a poner, vamos a poner en este caso cinco PM, que nos aparece aquí, esto de aquí, para poder elegir cualquier hora, cinco PM, y en este caso vamos a elegir hasta las nueve o ocho y media PM, me parece bien, ¿vale? Vamos a darle a copiar, y vamos a poner en este caso, aplicar la misma hora para lunes, martes, miércoles, jueves, y ya estaría. En este caso, para el viernes, yo no aplicaría esa hora, sino que a lo mejor, pues, pondría un nuevo intervalo. Por ejemplo, pondría desde las tres hasta las cuatro o hasta las cinco, por ejemplo, me parece una buena hora. Imagínate que tú, de repente, has puesto tu horario de mañana, y te vas a comer, y luego quieres poner tu horario de tarde. No hay ningún problema. Para eso, lo que tenemos que añadir es un nuevo intervalo. En este caso, está puesto de tres de la tarde a cinco de la tarde, pero si, por ejemplo, queremos añadir un nuevo intervalo, le damos al más, y ponemos, por ejemplo, desde las nueve de la mañana, nueve y cuarto, hasta, por ejemplo, las doce de la mañana, y de esta manera, marcamos los intervalos en los que nosotros trabajamos. No es mi caso, y por eso lo voy a borrar, y voy a dejar lo que yo tenía antes. En este caso, está activo en cero tipo de eventos, porque no hemos creado ningún evento, esta es la zona horaria en la que nosotros estamos impartiendo esta disponibilidad, y esto se verá reflejado también cuando otros apliquen a nuestro tipo de evento. Imagínate que una persona solicita tener una reunión conmigo, y esa persona está en Argentina. Bueno, pues, a esa persona, obviamente, el calendario le aparecerá mi disponibilidad en el horario argentino. Eso es muy importante entender. Al final, se solapan y se sincronizan, a pesar de que en mi caso esté en horario inglés, en el suyo estará en horario argentino. Eso aplica también a México, a Perú, a España, cualquier tipo de país. Aquí a la derecha, también nos aparece lo de añadir solapamiento de fecha. Pone, añada fechas cuando su disponibilidad cambie en sus horas semanales. Puedes añadir un solapamiento, por ejemplo, cualquier día de la semana, vamos a poner el miércoles ocho, y dice, ¿qué horas estarás disponible? Bueno, pues, puedes poner a lo mejor, a lo mejor que un día, pues, estás enfermo, quieres dedicarle más horas, pues, puedes poner más tiempo únicamente a un día de la semana. De la manera convencional, tú lo que estás haciendo es poner un horario que es básicamente repetitivo y repetido a lo largo de todas las semanas en las que tú vayas a crear los eventos, pero luego puedes crear horas específicas al día de la semana que tú quieras, de esta manera que estás viendo en pantalla. Yo voy a darle en este caso a cancelar porque tampoco me interesa. Aquí puedes darle a vista en el calendario y verás cómo te queda la disponibilidad que acabas de definir, ¿vale? Todos los días de la semana, de cinco a ocho y media, bueno, pues, podremos hacer los eventos que queramos, ¿vale? Entonces, una vez lo hemos definido, nos vamos a la parte de disponibilidad, vamos a ver que todo ha quedado correctamente, vamos a darle inicio y luego a disponibilidad otra vez, para que, para ver que todo ha quedado correctamente, y vemos que todo está perfectamente, ¿vale? Luego, tú también puedes crear otro nuevo horario, que a lo mejor puede ser, por ejemplo, el horario de verano, y definir otra hora diferente. Imagínate que de repente, pues, te apetece irte a Cádiz, a la playa, y no quieres dedicarle, a lo mejor, cuatro o cinco horas a la semana, quieres dedicarle un poco menos, bueno, pues, puedes definir un calendario nuevo, y ese calendario, pues, lo puedes actualizar para cierta cantidad de fechas. En este caso, no lo voy a hacer, como he dicho, vamos a hacer un tutorial simple, vamos a darle a cancelar, y ahora que ya hemos definido nuestro horario, nos vamos a ir a la parte de inicio. Una vez estamos en inicio, vemos aquí en nuestro que es este de aquí, que por cierto, podemos crear nuevos pero en este que nosotros tenemos y que nos sale por defecto, vemos tipos de eventos, eventos, flujos de trabajo, y formularios de enrutamiento. La parte de flujos de trabajo y formularios de enrutamiento, son facilidades de pago, que te ofrece Calendi, que en este caso estamos con la cuenta gratuita, no estamos con ninguna cuenta de pago, pero si te interesa aprender cómo funciona, déjalo en los comentarios, porque a lo mejor me merece la pena, en función de lo que vosotros necesitéis, hacerme una cuenta de pago, y enseñaros cómo funciona también. En este caso, para tipos de evento, como hemos dicho, aquí aparece nuestro link, vamos a crear un nuevo tipo de evento, por ejemplo, el tema de las consultorías, que es algo que quiero integrar en el canal para resolver cualquier tipo de duda, y podamos hacerlo de manera organizada. Y en este caso, bueno, cuando tú creas un evento, puedes definirlo en privado, en grupo, colectivo, o rotatorio. Existen diferentes tipos, como estáis viendo aquí. En este caso, a mí el que me interesa es que sea en privado. También puedes definir una reunión puntual o una encuesta de reunión. Como veis, hay varias opciones. Yo voy a crear una en privado, podemos poner un organizador con un invitado, y vamos a poner nombre del evento, por ejemplo, vamos a poner consultoría, y aquí en ubicación, pues vamos a poner en este caso, ubicación, vamos a poner Google Meet, ¿vale? En este caso, Google Meet, es un servicio totalmente gratuito, que te ofrece Google, y vamos a poner descripción o instrucciones. Aquí es donde básicamente vas a poner las instrucciones para la persona que vaya a solicitar este evento para ti. Tú, por ejemplo, aquí puedes poner cualquier tipo de cosa. Yo voy a poner algo concreto, un mensaje para aquella persona que necesite resolver su duda. Por ejemplo, en este caso, he puesto, si necesitas resolver tus dudas, estás en el lugar adecuado. Para hacerlo de una manera efectiva, necesitaremos que puedas compartir pantalla, hablar español o inglés, o tener una conexión estable a internet. Enlace al evento, bueno, pues en este caso, es Doctor Tutoriales Consultoría. Vamos a poner en el color del evento, el azul, a mí me parece el color de la esperanza, me parece un buen color, y vamos a darle ahora a siguiente. Aquí dice, intervalo de las fechas, vale, en este caso, los los invitados pueden programar sesenta días naturales en el futuro, bueno, pues vamos a poner, dejarlo como está, básicamente, esto sirve para que puedan programar los eventos sesenta días en antelación, y luego, aquí, la duración, pues, vamos a poner, en este caso, treinta minutos, ¿vale? En este caso, treinta minutos predefinido, y vamos a poner, utilizar un horario existente, ¿vale? ¿Cómo quiero ofrecer su disponibilidad para este tipo de evento? Bueno, pues, en un horario existente, que es el que hemos definido antes, el working hours, ¿vale? Que es el que hemos definido de lunes a viernes, ¿vale? En este caso, el viernes, con una diferencia. Si tú has definido otro horario, pues eliges el otro horario, ¿vale? Esto es importante. También puedes darle a configurar horas personalizadas y hacerlo mano a mano, día a día. Aquí abajo dice, ¿Desea añadir tiempo antes o después de sus eventos? Bueno, pues, en este caso, por ejemplo, yo antes del evento voy a añadir cinco minutitos, que me parece interesante, ¿vale? Añadirlos para que la gente se prepare, para que me llegue alguna notificación también, y después del evento no hace falta nada. Vamos a darle a siguiente, también nos da opciones adicionales, aquí preguntas para los invitados, ¿vale? Pues, podemos poner alguna pregunta, como por ejemplo, la entrada del nombre, me parece interesante, y aquí, bueno, pues, que a lo mejor nos puedan lanzar la pregunta. Vamos a ponerlo en español, por ejemplo, ¿vale? En vez de que esté en inglés por defecto, que nos aparezca en español a la persona que va a solicitar el evento. Por ejemplo, puedo poner, lanza tus preguntas aquí, para que pueda mirar un poco antes sobre esta temática, por ejemplo, vamos a darle a aplicar, vamos a darle a guardar y cerrar. En este caso, los flujos de trabajo, dice que podemos configurar automatizaciones en función de los eventos, en este caso, lo voy a dejar para futuros tutoriales, ¿vale? Notificaciones y política de cancelaciones. Aquí dicen, invitaciones al calendario, se creará un evento en su calendario, y se añadirá a su invitado como asistente. Si tú, por ejemplo, le das a personalizar, aquí dice, mejore su suscripción, bueno, aquí puedes mejorar tu categoría, te aparecerá, como hemos dicho, el nombre completo del invitado, y mi nombre, el nombre del evento, en este caso, el nombre del evento es el que hemos definido nosotros, descripción del evento, ubicación, preguntas y respuestas. También nos aparecen los recordatorios por correo electrónico, recordatorios por SMS, en este caso, bueno, hay que pagar para que nosotros podamos acceder a esos servicios que yo, obviamente, en este caso, no he pagado, página de confirmación, no hay enlace activos, y pagos percibidos, ningún método de pago. En este caso, dice, para cobrar pagos, visite su página de integraciones, elija el proveedor que quiere, mejore su suscripción para cobrar pagos para este evento. Vale, esto es interesante. Si tú, por ejemplo, quieres cobrar pagos, vas a tener que mejorar tu suscripción, y vas a tener que realizar una suscripción de pago, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, dicho esto, vamos a guardar y cerrar, ya hemos creado un evento, vamos a darle directamente a la parte de compartir. Y ya tenemos el evento de consultoría creado. Vamos a copiar el enlace, ¿Vale? Cerramos esto de aquí. Imagínate que ahora nosotros nos vamos a la parte del principio, a la parte de inicio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y como veis, ya nos aparece el evento de consultoría, ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es que otra persona acepte la consultoría y vamos a ver cómo esto se ve reflejado dentro de nuestro calendario de Google Calendar y dentro de Calendly. Como veis, se abre un nueva ventana, cuando una persona quiere realizar una consultoría, y aquí aparece la disponibilidad. Vamos a darle, por ejemplo, al lunes seis. Vamos a darle que el lunes seis queremos, pues, por ejemplo, de cinco y media a seis. Vamos a darle a confirmar. Y vamos a poner el nombre, en este caso, mi nombre, con el email, y dice, lanza tus preguntas aquí para que pueda mirar un poco antes sobre la temática. Por ejemplo, la pregunta puede ser, suscríbete y dale like. Aprovecha a suscribirte y darle un mega like, me cago en la mar. Bueno, en este caso, vamos a darle a schedule event, que básicamente es hacer el evento, y dice, confirmado, has programado un evento con Rafael Ruiz. Bueno, pues, en este caso, la invitación ha sido enviada al email address, ¿Vale? En este caso, a tu email. Como veis, pone que el web conferencings detail to follow. Vámonos al email, que lo tengo aquí abierto, y como veis, aparece lo de Calendly. En este caso, ya podremos verlo. Aquí aparece la zona fecha horaria. Vamos a darle, en este caso, a ver evento, en Calendly. Y como veis, aquí en Calendly, ya me aparece en tipos de eventos, ¿No? En eventos, me aparece aquí a la derecha, el evento programado, ¿Vale? Le consultoría a las cinco y media, a seis y media. Y luego, si nosotros nos vamos al Google Calendar, que lo tenemos por aquí, lo voy a abrir en una pestañita nueva para que se vea grande, todo perfecto. Nos vamos a la semana que viene, al seis, si no me equivoco. Y como veis, bueno, pues, aparece aquí a esta hora, el evento que tenemos. Event name, consultoría, si es necesario resolver tus dudas, para hacer lo que necesitamos, tal, 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 tal. Esta es la localización, suscríbete y dale un like, etcétera. De esta manera, bueno, ya hemos visto lo de los eventos, y si nos vamos a Calendly, nos faltan dos cosas por ver, que es la de flujos de trabajo y formularios de enrotamiento. Eso lo vamos a ver en futuros tutoriales. La última parte que quería ver en el tutorial es el tema de los planes de pago. Para eso, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de cuenta, y aquí vamos a irnos a facturación. En facturación, veremos los diferentes planes. El plan esencial y el plan profesional, ¿vale? En este caso, el plan esencial te pone aquí las características que te dan. Dos conexiones de calendario, crear tipos de eventos ilimitados, crear eventos ilimitados, puntuales, pero lo interesante es lo de integrar los pagos, porque en este caso, por ejemplo, si yo quiero dar una consultoría de pago, pues no puedo hacerlo con la cuenta gratuita, sino que en este caso tendremos que hacerlo de otra manera. Exactamente, irnos a la parte de integraciones, aquí arriba, vamos a ver cómo podemos integrar otras plataformas. Vemos plataformas como, por ejemplo, calendario de Google, vamos a ver Firefox, y también vemos PayPal si seguimos bajando hacia abajo, aquí mismo lo vemos. Esto lo vamos a ver en el siguiente episodio de video tutoriales de Calendly, ya que no quiero abarcar mucho de tu tiempo tampoco aquí. Lo interesante y lo que quiero que tú sepas es que puedes asociar pagos a eventos también hechos dentro de Calendly, y esto es la pera limonera, así que no te pierdas los siguientes tutoriales. Dicho esto, espero que te haya servido, dale un mega like, miradete otro video para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro del video. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.